Se conocieron en el 2016 cuando realizaban una jornada de avistamiento de aves. Desde entonces, esta pareja de publicistas y fotógrafos han recorrido cada rincón de Colombia buscando las diferentes especies de pájaros que acoge nuestro país. Es la primera vez que se hace en Colombia y es una pareja de publicistas enamorados de las aves a través de la fotografía, Nicky y Mauro, que hemos decidido lanzarnos a volar, renunciamos a todo. Para ese año, Nicky Carrera y Mauricio Osa crearon un programa especial para encontrar a más de 1.700 especies de aves que hay en Colombia. Fotografiando los hermosos paisajes del país y llevando un mensaje de preservación del medio ambiente, han ido reforzando su amor en medio de caminatas ecológicas y rutas extremas. En Colombia tenemos 1.954 especies, somos el país número uno de las aves, el 20% de las aves del mundo. A la fecha llevamos 1.355 especies contadas. Además de esto, también cuentan con un proyecto denominado Guardianes de las Aves, con el que buscan que niños y jóvenes se enamoren del avistamiento y el cuidado de las diferentes especies que guardan nuestras tierras colombianas. Deben hacer un dibujo y en ese dibujo físico deben de plasmar una solución. Yo como un guardián de las aves, si yo como guardián de las aves, ¿cómo cuido las aves de mi territorio? El amor por el avistamiento los unió y ahora esperan visitar cada rincón del país llevando consigo un mensaje sobre la importancia del cuidado de las aves a través de la fotografía y la biodiversidad de la bifauna colombiana. ¡Gracias!